Para los teléfonos, acercarse, vamos ahí, chao Muchísimas gracias señores, y nos vemos en la próxima Ya ven, ya llegó Gracias señora, muchísimas gracias, nos vemos Hasta la próxima Yo me enamore, hoy tan solo me amante Y hoy será que, cuando te llegue a saber Que no le fuiste fiel porque me amante Tendrás que recordar, cuando fuiste mía Ella me fue tu amante, en la tarde de vos Se quedé entre los dos Un amante, amante de Dios Que va por la vida, gustando bendiga Y a tu amor, para él tú eres La esposa querida Y para mí, el amante Que me enseñe el amor H. mi gran amor Hoy tan solo me amante Que pensará que, cuando llegue a saber que no le fuiste fiel porque me amante Tendrás que recordar, que cuando fuiste niña Él también fue tu amante Alfredo 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 Que me enseñe el amor, a che mi gran amor, voy tan solo mi amante. Perú, yo seré tu amante, muy bien constante, nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón, cuidaré tu noche, cuidaré tu día, y cada mañana yo lograré que te alumbren el sol. Perú, yo seré tu amante, muy bien constante, nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón, luz que te ilumine, aire que rumpiré, agua cristalina que cae en mi siembre, se llamó... ¡Dani! ¡Buena Dani, las niñas! ¡Roberta! ¡Ay te doy toda mi vida! ¡Ay te doy mi corazón! ¡Ay te doy toda mi vida! ¡Ay te doy mi corazón! ¡Isabel, Olga, las niñas! ¡Ay te doy mi corazón! ¡Ay te doy toda mi vida! ¡Ay te doy mi corazón! ¡Ay te doy toda mi vida! ¡Ay te doy todo! 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 ¡Ay Y la nueva era, interrelacional, siempre en el corazón del pueblo, ¡Sendrín! Estoy viviendo entre mis dudas y mentiras, y he roto la soledad con mi vida Tú eres el sol que me alumbró, un girasol que se marchitó Y ese río que me rió, ese mar que se cegó Y tú, pobre noche, pobre día, más no me nombras, que sin dólar Decirte el ritmo, decirte el día, decirte pronto, el rumbo de mi vida Si me quieres, ¿por qué me ganas? ¿Por qué le sé? ¿A quién prefieres? Esa es tu vida, es de mía, todo es y de pronto, tú no me quieres ¡Alfredo, Dani, la viña, el barrigo, el barrigo, la gente, buena vacuna! Y vos, vete a esa salida Gracias, 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 gracias De pena, atendente, vida y dolor Me nombras, solo calváneas de amor Aron, Aron, feliz cumpleaños Aroncito, Aron, feliz cumpleaños Aron, que te quiere Buena Aron Buena Paisita Alfredo, Alfredo Buena Aron No se puede amar a todos, bien saben Cuando amantes el corazón, no entienden Miren que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensé que lloraste Dile que era una vez Que te hice por atrás Que no me desescuché Mi nombre Ya sobre el zapato he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan que el zapato le roba Dile que toda la noche se queje el viento Va Va Y para el amigo Eter No se vuelve amar a todos Muchísimas gracias Si quieres Si quieres De con el hijo para las noches Igualito 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 Si quieres Si quieres Si quieres Ve con el hijo para las noches Que da mi placer Cuando llores Cuando llores sobre mi lecho por lo que me has hecho Si quieres Te cuéntale si va cierto que tu lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres ¿Y te cuantas?